Lo que es la vacuna Sinovac que vamos a administrar hoy al personal del ejército, de Sesfrón y demás personas que están trabajando en el área. Es sumamente importante recordarle también a las personas que cuando les toque su fase hay que acudir a vacunarse. También recordar que la vacuna es gratuita y es voluntaria. Sí alertamos a la población de que es voluntaria, pero hay que protegerse. El personal militar vacunado no ha presentado ninguna reacción adversa a la vacuna contra el COVID. Según el informe dado a conocer a nuestro corresponsal en la zona fronteriza Domingo Popoter, ya van más de 7 mil personas que han recibido sus vacunas.